Aquí andamos en el río de San Antonio, no, San Vicente. Venimos a la pesca. Estamos a un cala madre. Acá ni el diablo entra. Con trabajo entramos nosotros. Es nomás que pinche chulada. Pero aquí se viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por otro lado quedamos en la tienda con Maldo.